Es tanto el tiempo que espero por ti, cuánto estás tardando en llegar Más de mil cigarros nervioso fumé y no pude mi ansia calmar Las luces que impiden tu auto pasar, parecen quererme matar Quedo tan triste esperando, cansado, sufriendo hasta no poder más No sé por qué el tiempo no corre, será que lo hicieron parar Se mata lo cruel que no deja, a mi amada por fin casa No puedo seguir esperando, tanto tiempo sin poderte ver Vivir como vivo, llorando, sufriendo, soñando, ya no puede ser Yo ya no sé lo que tengo que hacer, es tan grande mi aflicción Hasta tengo un día ya no soportar, que pierda de una vez la razón A veces no sé ni siquiera quién soy, mi tormento no tendrá fin Quiero olvidar, más no puedo, es más que un castigo, es tan solo sufrir No sé por qué el tiempo no corre, será que lo hicieron parar Se mata lo cruel que no deja, a mi amada por fin pasar No puedo seguir esperando, tanto tiempo sin poderte ver Vivir como vivo, llorando, sufriendo, soñando, ya no puede ser No sé por qué el tiempo no corre, será que lo hicieron parar Se mata lo cruel que no deja, a mi amada por fin pasar No puedo seguir esperando, tanto tiempo sin poderte ver Vivir como vivo, llorando, sufriendo, soñando, ya no puede ser No sé por qué el tiempo no corre, será que lo hicieron parar Sé que no debo pensar en regreso Ya sé las mentiras que tú me vas a decir Que me amas, que no puedes vivir tan solita Y me dices que la culpa es mía, que no doy importancia a ti No sé por qué tu vida es así, de ese modo Siempre mintiendo y jurando un fingido amor Pero un día, la verdad escondida aparece Lo que menos espera sucede, y te puedes quedar sin amor Mira, ya no quiero sufrir en la vida Por un amor, por un amor que no da alegría en mí Si supiera, que eso todo acontecería Junto a ti yo jamás estaría, para no conocer el amor No sé por qué tu vida es así, de ese modo No sé por qué tu vida es así, de ese modo Siempre mintiendo y jurando un fingido amor Pero un día, la verdad escondida aparece Lo que menos espera sucede, y te puedes quedar sin amor No sé por qué tu vida es así, de ese modo No sé por qué tu vida es así, de ese modo No sé por qué tu vida es así, de ese modo Siempre mintiendo y jurando un fingido amor Pero un día, la verdad escondida aparece Lo que menos espera sucede, y te puedes quedar sin amor Pero un día, la verdad escondida aparece Lo que menos espera sucede, y te puedes quedar sin amor Pero un día, la verdad escondida aparece Cuando te conocí, la vida me enseñó Que caro cuesta ser feliz, y el precio es el dolor Saber que te perdí, no ha sido lo peor Peor fue descubrir, que como tú muertos Pero es mejor querer Pero es mejor querer y después perder Y estarás conmigo 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 Pero es mejor querer y después perder, que nunca haber querido, estés donde tú estés, te recordaré, y estarás conmigo. Pero es mejor querer y después perder, que nunca haber querido, estés donde tú estés, te recordaré, y estarás conmigo. Amanece, y así otro día que llega trayendo esperanzas, y el cielo inundado de azul me traen lloranzas. Amanece, los pájaros lanzan su canto en el follaje, y sigo ignorando tus sueños y tus secretos. El día se hizo canción en mi mirar, nuestras cosas parece que viven, y me han preguntado en dónde estarás. Me quedo en silencio, no sé qué decir, les digo que solo has salido, y que pronto volverás aquí. No importa en dónde tú estés, yo sé que te acuerdas de mí, vuelve muy pronto a esta casa, verás cómo está florido nuestro jardín. No importa en dónde tú estés, olvida lo que pasó, recuerdo otra vez nuestro amor, y todas las cosas que el tiempo guardó. Amanece. Me quedo en silencio, no sé qué decir, les digo que solo has salido, y que pronto volverás aquí. No importa en dónde tú estés, yo sé que te acuerdas de mí, vuelve muy pronto a esta casa, verás cómo está florido nuestro jardín. No importa en silencio, no sé qué decir, no sé qué decir, no sé qué decir, si no sé qué decir. No importa en dónde tú estés, olvido lo que pasó, recuerda otra vez nuestro amor, y todas las cosas que el tiempo guardó. Amanece 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 Tú llegaste a mí cuando me voy Eres luz de abril, yo tarde gris Eres juventud, amor, calor, fulgor de sol Trajiste a mí tu juventud cuando me voy Entre candilejas te adoré Entre candilejas yo te amé La felicidad que diste a mí vivir se fue No volverá Nunca jamás lo sé muy bien No volverá No volverá No volverá No volverá Tú llegaste a mí cuando me voy Eres luz de abril, yo tarde gris Eres juventud, amor, calor, fulgor de sol Trajiste a mí tu juventud cuando me voy Entre candilejas te adoré Entre candilejas yo te amé No volveré La felicidad que diste a mí vivir se fue No volverá Nunca jamás lo sé muy bien No volverá No volverá No volverá No volverá Gracias por ver el video.